Bueno, esta es una de mis canciones que se llama Cumpliendo Juramentos. A ver cómo sale. Espero que les guste. Es más o menos así. No te sigo amando. El tiempo no borra tu imagen. No sé, ves muy bien. Deseo estar contigo otra vez. No he podido olvidar tanta pasión. Vivir contigo fue una locura ardiente de amor. Y tus movimientos y tu piel. Deseo estar contigo otra vez. Con quien estés no importa. En el fondo yo te amé. Sigo esperando tu regreso. No, no, no. Ojalá llegues antes que Dios me lleve. No demores tanto. No sé cuándo partiré. Perdóname si no te supe respetar. Tal vez se transformó en rutina de todos los días. Pero ahora es distinto. Tú lo sabes. Es la verdad. Ahora conté el tipo de fin. Lo que es amar. Con quien estés no importa. Con quien estés no importa. En el fondo yo te amé. Sigo esperando tu regreso. No, no, no. Ojalá llegues antes que Dios me llame. No demores tanto. No sé cuándo partiré. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!